Denisa Trambanova, una joven eslovaca de ascendencia asiática, se destaca en el mundo del fitness con su impresionante figura. Nacida en Eslovaquia y con tal vez 24 o 25 años de edad, actualmente se dedica al fitness aunque ella estudió marketing y publicidad. A pesar de su corta edad, Denisa ha logrado esculpir su cuerpo de manera excepcional, gracias a una alimentación balanceada que incluye frutas y verduras, evitando azúcares y comidas grasas. Su viaje en el mundo del fitness comenzó a los 14 o 15 años como una manera de superar su sobrepeso, inicialmente enfocándose en el cardio, pero luego incorporando el entrenamiento de fuerza. Aunque su figura es asombrosa, Denisa no tiene planes de competir en el corto plazo. Sus tatuajes son parte de su estilo y planea agregar más a su colección, incluyendo algunos tatuajes en sus brazos. Denisa disfruta de su tiempo libre leyendo y escuchando música y pasando tiempo con amigos y sus mascotas. En su Instagram comparte detalles de su dieta, revelando que su debilidad son las hamburguesas con tocino, y además ella confiesa que ocasionalmente disfruta de postres caseros de su señora madre. Su motivación sin duda alguna proviene de su deseo de estar en su mejor forma y de ayudar a otros a mejorar también. Denisa es sin duda alguna un ejemplo de dedicación y perseverancia en el mundo del fitness.